Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... Para hacer una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a una emisión más de Solonegocios. Como todos los martes, aquí al punto de las 4 de la tarde, nos encontramos acompañándolos en esta tardecita con el programa, obviamente, de Solonegocios, hablando de situaciones, sobre todo en materia económica. Y como todos los martes, le doy la bienvenida también al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que nos acompaña aquí. Muy buenas tardes. Oye, Luis, no, me decía, me decía Luis antes de entrar al aire que no le gustaban los tamales, pero le digo que hoy es un día, pues, vamos a decir... Bueno, no que no me gusten, que no los como. Bueno, ok. No es así fan de los tamales cuando hoy es prácticamente el tema del día. Hasta las mismas autoridades están pidiéndole a las personas que no se reúnan para comer tamales, contagios, ¿no? Incluso fue tema de varias noticias, ¿no? De varias notas. Pues sí, como yo creo que prácticamente con esto se cierran las festividades ahora sí de la temporada. Ya ahora sí no hay pretexto absolutamente para andar haciendo más fiestas, salvo el 14 de febrero, ¿verdad? Que ya empezamos con otras cuestiones. Pero al final del día ya todo esto creo que se cierra con, no sé, es cuando visten al niño Dios y todo ese tipo de cosas. Yo, 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 yo la verdad es que no estoy muy familiarizado con estas tradiciones. Oye, a ver, ah, por cierto, le mandamos un saludo a Arturo. Ahora sí que no se me olvide que, que le... Buenas tardes, Arturo. Es nuestro, es nuestro controlador y nos acordamos de él hasta que empiece. Bueno, no se escucha bien que sea nuestro controlador más bien ese... Bueno, de audio, de audio. Es que en... está en la coordinación de audio y sonido y... Claro, el coordinador... Y de cortes, sí. Te lo imaginaste con látigo y traje de látigo. Sí. No, en realidad está ahí en la cabina, ahí siempre también él para que vean sí al pie del cañón, este... Dándonos las instrucciones de entrada y salida. Que no le hagamos caso o mucho caso, eso ya es otra historia, ¿no? Que tenemos. Pero bueno, este... Luis, dentro de las cosas que hoy tenemos, parece que sigue la semana un poquito. Pues yo digo que tranquila, fuera de algunas cosas que ocurrieron en el exterior, como pudiera ser a finales de enero, este 28 de enero, donde dispararon las acciones de GameStop. Y que me gustaría que antes de que entráramos al tema principal, habláramos de eso un poquito. Un poquito de lo que significa y de lo que no significa. Nada más para poner a la gente en contexto. Pues resulta que un grupo de inversionistas, chico, o sea, es decir, prácticamente de un grupo de... Yo no quiero decir una red social, pero pues es una plataforma, al final, social, no tanto como red. Se pusieron de acuerdo para comprar acciones de GameStop. GameStop es una tienda de juegos electrónicos. De video, ¿no? Sí, vende carísimo. O sea, la verdad es que está en pésimos números, pero la verdad es que sí, si tú comparas los precios que tiene GameStop con la competencia, la competencia, pues, se la lleva de calle, ¿no? Entonces, los números no le están dando, las acciones obviamente cayeron y empezaron a, obviamente, empiezan a decir los depredadores de Wall Street, vamos a poner así la palabra que a algunos les gusta, a especular y especulaban, pues, más que especular, pues, esperaban lo que iba a ocurrir, que cayera cada vez más la acción, ¿no? Se pusieron de acuerdo ahí algunos inversionistas, empezaron a comprar la acción y dispararon el precio de la acción, poniendo en problemas a los que habían operado en corto. Si quieren, ahorita explicamos qué es hacer una compra en corto o una operación, digamos, en corto, que es cuando están esperando, obviamente, rendimientos, gracias a que una acción pierde valor en el mercado de valor. Pero lo que quiero que hablemos, Luis, es qué significa realmente esto, porque yo estoy viendo algo más allá de simplemente que se dispara la acción o que se mantiene en un precio, sino ya de una movilización de personas entrando a un juego que antes, pues, se le estaba dejando simplemente a los grandes capitales, a los grandes inversionistas, a los que decían que manipulaban los precios y que al final del día sacaban tajadas enormes por hacer eso. Bueno, a ver, no nos tiene que sorprender, finalmente estamos hablando del mercado accionario que es por esencia, son mercados especulativos y son mercados en los que intervienen decisiones, no solo, obviamente hay grandes jugadores, por decir así, hay grandes inversionistas, pero en la medida que los mercados también, vamos a poner eso entre comillas, se democratizan, es decir, permiten el acceso a toda persona que tenga ciertos recursos, cierta cantidad de recursos, y más, si se suma, pues, ya sea a través de fondos financieros o a través de la libre voluntad de varios por organizarse, mientras no sea una colusión para estafar o, me explico, pues es válida y entonces no nos tiene que sorprender. Tampoco nos da mensajes, hasta este momento no creo que nos dé mensajes muy diferentes que vaya pasado esto con una empresa como la de GameStop, finalmente a lo largo de la historia de la bolsa se han dado eventos de este tipo y de otro, pero en sentido de que se gana o se pierda y a partir de la especulación. Entonces, hasta este momento no es así como, pienso yo, no es una alarma, sino finalmente, pues, es un hecho y derivado de la posibilidad de que un grupo de inversionistas interviene. Claro, sí, de alarma no hay nada que hacer, digo, al final del día es, pues, a mi gusto una manera de manifestarse del grupo, porque si revisamos las acciones, pues, volvieron a caer las de GameStop. ¿Por qué? Porque al final del día, pues, obviamente el valor de esa acción lo está dando el, vamos a decirlo de esta manera, el desempeño de la empresa, que no es el mejor, y evidentemente ellos podrán tener las acciones, pero en un punto van a tener que volver a caer, como ya ocurrió, han tenido ganancias, se disparó, han bajado ya muchas de esas ganancias, ya está otra vez el precio. Pero hay que recordar que la bolsa, cuando es una acción de compra-venta, la ganancia no es precisamente de la empresa. Hay que recordar que es un circuito distinto, relativamente distinto, a menos que el mercado accionario implique el financiamiento directo a una empresa. Si no, es un circuito distinto, ya las acciones están dentro, dentro de un ámbito financiero, vamos a decir, están alejados de la empresa, y bueno, es otro mercado, por decir así. Entonces, las ganancias derivadas de la compra-venta de acciones, pues, no necesariamente son ganancias de la empresa, son de los accionistas. Sí, claro, pero los que ya ganaron, ya sacaron su dinero ahorita, que fueron los que vendieron esas acciones de GameStop. O sea, al final del día, los que se llevaron el dinero de estos pequeños inversionistas, pues ya, como el caso de un niño, me parece, en San Antonio, que le regalaron unas acciones de GameStop, y de tener 700 dólares, creo que habían invertido una cosa así, pues se le disparó a 3,500 dólares lo que vendió. Pero si mantuviera las acciones, de todas maneras, dentro del mercado, ahorita ya empieza a tomar el precio otra vez del que tenían, porque al final del día, pues, no es una acción relevante, ¿no? O sea, para que vaya a otorgar después dividendos. Ese es el punto. Ahora, aquí la pregunta que habría, y era lo que estaban diciendo, que ahora iban sobre las acciones de BlackBerry. O sea, es decir, querían impulsar las acciones de BlackBerry para subirlas, y que en cierta manera, porque también algunos medios estaban diciendo, que esto dejaba en evidencia que muchos de los operadores, pues, los movía la especulación, cuando realmente, pues, si están dentro, es evidentemente porque están especulando. O sea, nadie de ahí está ahí para meter su dinero, porque les cae bien en las empresas, porque quieren fondearlo en algún momento, sino simple y sencillamente, pues, porque están como nosotros con el dólar, ¿no? A veces especulando. O sea, no hay de otra. Pero yo creo nada más que en este, me llamó la atención la manera en que se organizan. O sea, yo creo que no hay nada de qué espantarse, pero sí mucho de pensar en el sentido de que al final del día, las redes están no solamente democratizando la información, sino también la participación. Como tú dices, no se puede entrar con cinco dólares a la bolsa, pero ya entre varios cinco dólares, pues, ya es otro cantar, ¿no? Ojalá que se vaya por ese camino. Digo, al final del día está ahí bien la historia, queda como anécdota, porque no creo que vuelva a repetirse mucho y no creo que esto vaya a poner en problemas a ninguno de los grandes inversionistas. Pero, bueno, Luis, a ver, ahora sí entramos al tema que nos traía el día. Este, tenemos la presentación de una revista, ¿no? Preséntanos una revista que, y cuéntanos. Bueno, no es la presentación como tal, son... Bueno, claro, de la edición de este mes, ¿no? O del mes pasado. Bueno, más bien es platicar un poco de lo que tú me comentabas hace rato, de qué se trata una publicación como esta que cumple diez años, ¿sí? Que, pues, me ha tocado dirigirla durante estos diez años y que ahora ya se publicó el último, el, bueno, pues, el número más actual, que es el número sesenta, y que precisamente con este número sesenta se cumplen los diez años de la publicación, que no es una revista en el sentido más tradicional, sino son lo que dentro del medio académico se conocen como... O incluso dentro de algunos organismos internacionales, porque también tienen su área de publicaciones, se conocen como cuadernos de trabajo. Es decir, en donde se publica normalmente un tema, un artículo monotemático, y este artículo, pues, es una exploración como tal, vamos a decir, es una aportación que tiene que ver con una reflexión, si tú quieres, hasta una especulación como tal, obviamente también con una serie de condiciones dentro de los criterios científicos para que cumpla requisitos, para que compruebe ciertas hipótesis, lo que fuera, y ese es un cuaderno de trabajo. A veces los cuadernos de trabajo publican artículos o ensayos que no son necesariamente totalmente terminados, me explico, sino son avances, por decir así, de estudios, de investigaciones, y en este caso, este cuaderno de trabajo que se llaman Cuadernos de Trabajo en Economía, Población y Desarrollo, pues, toca temas de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo local, y desarrollo sostenible. Todos, obviamente, orientados dentro del ámbito de la economía, de los estudios de población, y los estudios del desarrollo. Entonces, esta revista ha alcanzado ya, pues, una cobertura internacional, realmente, se distribuye, es una revista que tiene, pues, una cierta cantidad de ejemplares impresos, pero normalmente ya su distribución, como ocurre con ya una gran cantidad de publicaciones, se distribuye electrónicamente, y, pues, está registrada en distintos repositorios, es decir, en, en, vamos a decir, en, en organizaciones, o, o empresas que se dedican a, a indizar y a establecer, a, a, este, tener bajo su, su resguardo, pues, revistas con cierta calidad, y, bueno, esta, esta publicación ya se encuentra ahí. Más de 120 autores han participado de todo el mundo en la, en las publicaciones de, de estos cuadernos de trabajo. Ok. Oye, a ver, me está llamando aquí Artur, que nos vayamos a corte rápidamente, y ahorita para regresar, para que me cuentes la historia de cómo comenzó todo esto. Listo. No, fíjate que a mí me llama la atención de cómo la, la empezaste, y, y sobre todo, 10 años, no manches, pues, ya toda una vida, ¿no? Sí, no, 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 la verdad es que tiene que mucho que ver con, constancia y necedad. Pero me imagino, bueno, ahorita me platicas cómo estuvo la, más o menos me platicaste una vez, pero, pero fue rápido, lo que me lo dijiste ahí en la cabina. Una vez que me da la atención, que, para que esto cumpla el tiempo que ha cumplido, pues, requiere obviamente trabajo, no solamente de una persona, ¿no? Y, y más. Lo más, lo más puro de todo es que tiene mucho que ver con el trabajo de una persona. Ah, Que no debiera ser así. Ah, ok. Bueno, también es. Pero, pero, tiene mucho, a pesar incluso de, de, incluso de las posiciones en las que he estado en la universidad, cuando, cuando había pedido yo apoyo para la revista, no, no se daba. Es que también es eso, la falta de apoyos de, de todo. Entonces, tiene mucho que ver con eso, que tú sepas, eh, eh, vamos, que tengas esa insistencia, y yo digo, por eso te digo a esa necesidad, pero también, que sepas que, que hilos ir conectando, y cómo lograr algunas cosas con, con mucho menor esfuerzo. Lo cierto es que, lo que son el costo monetario de, de esa publicación, pues, viene de mi bolsa. Claro. O sea, o sea, no, no ha habido recursos institucionales, monetarios para, para la revista. ¿Sí me explico? Y. No, claro, no hay ningún, digo, al final no hay ninguna ganancia ahí en, en la revista, ¿no? No, pero no solo ganancia, sino el costo, el, el costo de la producción, y del diseño, de todo. Vaya, ni a tablas llegas. Acaba pronto. Este, es mío, son recursos personales, pero, lo que llama la atención de eso, es que cuando ya hay una, pues, una difusión como esta, que ya está más consolidado el proyecto, aún así, todavía como que, no se acercan. ¿Sí me explico? Y decir, oye, ¿en qué te apoyamos? ¿Qué hacemos? Que, hasta hace muy poco, hubo una, este, una iniciativa así, y, pero, pues, no, no, hasta ahorita no se ha concretado en, en muchos, por ejemplo, Por entrar, regresamos aquí al aire, nos está dando la señal, este, Arturo, y estamos platicando con Luis, con Luis Enrique, acerca de, de, de la revista, ¿no? De cuaderno de trabajo, que, eh, cumple diez años, ¿no, Luis? O sea, prácticamente estás de manteles largos, con la, con la revista, y este, y fíjate, ya viste lo que está poniendo Alejandro, dice, todavía mayor logro para Luis, de que tuviste que financiarla, porque, me estaba comentando aquí, Luis, pues, obviamente, alguno de los retos que ha tenido que, que pasar por una revista, que es, pues, obviamente, con un corte a la mejor académico, o, o que busca obviamente difundir, precisamente, los estudios, o avances, o, o resultados parciales, ¿no? También de ciertos estudios. Sí, claro, la, la, la publicación nace como, sí, como una iniciativa, no solo propia, sino también, a, a un grupo de, de trabajo de, de la universidad, de compañeras y compañeros, que obviamente la, la, la han apoyado, eh, dentro de lo que se conocen, dentro de las instituciones, eh, educativas mexicanas, como cuerpos académicos, y bueno, eh, se, se lanza, se lanza esta publicación, no sin antecedentes, porque yo en lo particular, en, más o menos en el, del 96 al, eh, 98 aproximadamente, me había encargado de, los primeros cuadernos de trabajo de la universidad, eh, o sea, que se publicaron, y se publicaron 10 números en ese entonces, y se llamó, se llamaron Economía y Sociedad. Ok. Se publican 10 números, eh, eso sí, con más dificultad, porque todavía la universidad, la verdad es que no estaba preparada en términos de sus propios recursos humanos para estar publicando constantemente, todavía no había relaciones tan consolidadas fuera de la universidad, de estas cosas, y luego, eh, yo recuerdo que me piden, eh, que termine con el proyecto, porque se va a iniciar precisamente en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, un proyecto, eh, un poco inspirado en esto de Economía y Sociedad, eh, que se llamó Avances, que son en cuadernos de trabajo, y bueno, este, sin ningún problema, pues, termino el proyecto, es decir, cedo, pues, un poco el espacio, porque se trataba de trasladar la experiencia específica de Economía y Sociedad hacia varias disciplinas de las ciencias sociales, y así se da. Y luego Avances, pues, tiene varios resultados, nos publica, pero muchos, muchos, este, números, pero luego termina también el proyecto, es decir, ya, este, ya no se da continuidad, y ya posteriormente, este, ya, ahora sí, con, con más experiencia dentro de, de la, de la edición, pues, también fui director, eh, editorial de Noesis, entonces con más experiencia de, de la, lo que es la edición y dirección editorial, eh, con, con ya redes, eh, más consolidadas, no solo a nivel nacional, sino internacional, y con temas más definidos, pues, sale, eh, resulta este proyecto de, de, de publicación, que afortunadamente, pues, a partir, sí, de constancia, a partir de orientación de personas, a partir de apoyo, este, sobre todo este grupo de trabajo, de compañeras y compañeros, del área de economía, este, pues, afortunadamente, da, da para, para tener, eh, pues, diez años de, 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 de existencia, y otra cosa afortunada que nos pasa, es que la publicación luego, eh, tiene una proyección internacional, a partir de que, es como, cobijada, por decir así, por, eh, una red que se llama la red de Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, que a través también, de sus propias, este, medios de difusión, pues, contribuye, a darle mayor cobertura, a la promoción, de, de, de cuadernos de trabajo. Oye, yo pensé que la red, que era al revés, que derivado de la red, se generaba la revista, entonces, realmente, la revista es anterior a la red, ¿no? Prácticamente, este, nacen al mismo tiempo, eh, la red iberoamericana, y, y la, y la publicación, porque ambos, como tal, se oficializan, y, en el 2011. Ok, o sea, bueno, la, la, pues sí, digo, se oficializa, pero dices que están cumpliendo 10 años, precisamente ese 2011, a 2021, ¿no? Que, que, que tienen. Pero se edita, pues básicamente, pues aquí en Juárez, ¿no? Me imagino. Sí, no, la edición es en, aquí, es a través de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es quien es responsable, y, y da el nombre, es la institución que, que cobija la, a la, a la publicación, y la red iberoamericana la toma como, vamos a decir, eh, como una publicación, eh, si no propia, pues una publicación, que es, vamos, uno de sus principales medios de difusión. Claro, entonces yo creo que, al final se beneficiaron los dos, ¿no? Tanto la revista de la red, como la red de la revista. Así es, así es, ese fue una, vamos a decir, es una asociación, para, eh, que saca ventajas a ambos, ambos lados, ¿no? De la asociación. Se benefician de los dos. Me llama, me llama también la atención en esto, y hay que, hay que mencionarlo, que surge en un, en un momento, y bueno, obviamente con toda la experiencia que tenías atrás, en que como tú dices, la universidad propiamente no estaba lista para estar haciendo publicaciones, porque en ese momento no tenían un número alto de doctores, ¿no? y cuando tienen doctorado, pues tienen necesidad de publicar, pero resulta que no hay espacios, y, y empieza yo creo que, que, a llevar una cosa a la otra, donde lo tienen. ¿No tienes problema para, para encontrar, digamos, el material? O sea, así constantemente. No, porque desde, desde un principio, precisamente entendiendo cómo iba a estar el, el tema de, de coordinar, de dedicarle solo cierto tiempo, no se puede uno dedicar de tiempo completo a esto, y además entendiendo cómo era la lógica todavía de publicación, y, vamos a decir, la oferta de, de ensayos y de estudios, se decidió hacer la bimestral. Esto significa que se publican solo seis números al año, entonces es relativamente cómodo, en, no, no solo en términos del costo, sino también del tiempo que le puede dedicar, y además de no tener problemas para encontrar, en este caso, propuestas de publicación, ¿no? Entonces, francamente no nos hemos encontrado con eso, sobre todo porque, es una, es una revista que, publica poco a, a, este, a los compañeros y compañeras de la universidad, es decir, no, sí, les ha publicado un número, y ya a partir de ahí, pues cada quien dice, yo ya publiqué en cuadernos de trabajo, entonces ya no, sino publica a, a compañeras, compañeros de otras instituciones de educación, tanto nacional, como del extranjero, particularmente de Sudamérica. Claro que eso beneficia a la revista, ¿no? Para darle. Así es. credibilidad, además de una, una reputación de que, de la calidad de la revista. Oye, pero de todas maneras, bimestral es mucho, ¿eh? Digo, teniendo en cuenta que las revistas te publican dos veces al año, semestrales, algunas. Sí, y además, a través, insisto, del apoyo de, de, de otros compañeros, pues pudimos darle, este, un espacio, dentro de, de repositorios, y uno de ellos nos permitió estar monitoreando, el, pues un poco la demanda de nuestros cuadernos de trabajo, y te puedo decir que tenemos 10 años, pero en los repositorios tenemos aproximadamente 7 años de, de que, de que pueden, vamos a decir, bajarse con, con facilidad, porque en principio solo era publicaciones impresas, no, todavía no estaban necesariamente dentro de, de un repositorio digital, pero a partir de, de hace 7 años a la fecha hemos podido monitorear, y en, en ese solo repositorio, porque están en varios índices estas publicas, esta publicación, eh, se ha bajado completo, es decir, el artículo completo 5 mil veces, 5 mil ocasiones se han bajado, eh, lo, de los distintos números de cuadernos y trabajo. Pues tienes más rating que, que algunos medios de aquí, por ejemplo el periódico, el diario, ¿verdad? No sé, tienen así números, demasiado ya cortos, digo, son tirajes a lo mejor ya, ya más reducidos por, por el. Aquí sumando, eh, es decir, durante 7 años, los distintos números se han podido, o sea, se han bajado, sí, y el total de, de ocasiones en que se ha bajado alguno de los distintos números, es de, de 5 mil. Fíjate lo que pone aquí Alejandro, dice, tienes más rating que algunas revistas arbitradas, era lo que te iba a decir, al final va a un mercado muy especializado, no es para alguien, generalizado, cualquiera lo puede bajar, pero no. Sí, he conseguido estrategias, una de ellas es que tenemos un, por decir así, buzones, sí, para, no para enviar en la revista, sino la promoción de la revista, obviamente ya, a quien se interese, pues acude al sitio, porque ahí se indica, y tenemos un buzón en el que automáticamente se avisa a 4 mil 500 académicos del país, que ya está la revista. para que bajen ahora sí, para que el que guste, baje la revista, y luego además, ahora se, bueno, desde hace ya un dos años, se empieza a difundir y avisar, a través de la red iberoamericana de estudios del desarrollo, claro. Claro, sí, y esto al final se hace interesante, porque son estudios de toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, de Iberoamérica. Sí, así es. Como lo tienen. Oye, pues, son 60 números, me imagino que, que. Ya tenemos comprometidos los próximos cuatro, ¿eh? Ah, sí. Ya, ya están. Entonces, para que veas que no hay tanto, tanto problema, No, nosotros ya en este momento no tenemos, este, van llegando ya como tal. O sea, prácticamente les toca como la vacuna hasta el 2022, algunos, ¿no? Pues sí, podría decirte que por ahí va. Si quieren, pues hasta la vacuna, el mes, el año. Sí, nos han sugerido, y incluso miembros del comité editorial, tiene un comité editorial con dos secciones, la local, que son profesores, profesoras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y tiene una internacional. Claro. Entonces, el comité así funciona, y algunos nos han sugerido que ya la convirtamos en revista, pero francamente, yo sí he conocido lo que es el, el trabajo editorial para revistas, y es muy pesado, se necesita más recursos, tanto institucionales, como financieros, y más tiempo, es decir, incluso la, la, la disposición de la misma institución que puede acoger una revista, pues a que quien se encargue de ello, le dé el tiempo suficiente, ¿no? Entonces es más complicado, sí. Claro, es una persona de tiempo completo. Oye, Artur, nos manda corte, nos vamos aquí rápido, ¿no? Muy bien, Artur. Ahí está. Oye, es que la idea no es mala de hacer la revista, pero, pues es que si alguien tiene que alzar la mano y decir, por lo menos. No, pero yo digo, ¿y quién me va a ayudar? O sea, yo no voy a estar ahí. No, 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 la cosa es que, pues, tienes que ser la batuta y que alguien se haga cargo de tiempo completo, pues un año aunque sea. Y luego ya otra institución, otro año, otro año, o, o de plano, pues, mira, para hacerte sincero, Luis, vamos a ponerlo de esta manera. Ya quisieran algunas universidades tener un documento así. Pues, no, no es difícil, es una cuestión solo, incluso, y yo estoy seguro que si hay como un marco institucional claro de apoyo, salen cuadernos de trabajo así, bajo este modelo de varias áreas. No, 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 no sería tan complicado. Pues de hecho, este, ahí en, en administración nos, alguna vez me pidieron que les diera una asesoría sobre esto, ya nunca me llamaron, solo me escribieron. Y, y de otra área también me, me pidieron, como que sí tienen la intención, eh, pero, ya cuando esto se tiene que transformar en una iniciativa más concreta, ahí como que se detiene. Y yo no entiendo, es mucho trabajo para la gente, la verdad es que es trabajo, trabajo y trabajo. Por eso es que ayudaría mucho un, en marco institucional de apoyo a este tipo de, de, de publicaciones. Tal, incluso la misma estructura, la misma, es decir, la misma cantidad de personas podría, que tuviera editores, que tuviera diseñador y todo, podría hacerse cargo de cinco, seis cuadernos de trabajos de áreas distintas, ¿sí me explico? la misma estructura, cuando se trata de cuadernos de trabajo. Claro, porque al final del día no es nada más el dinero, o sea, es el apoyo, obviamente, en recursos humanos, a lo mejor que te, que te puedan poner. Y se justifica, ¿no? O sea, al final, ¿cuántas revistas tenemos ahorita en la uni? ¿Tres por lo menos? No, más, más, y hay, de hecho, yo he tenido reuniones con, con los distintos editores de revistas de la universidad, y somos como unos 10, 11. Bueno, es que estaba pensando también nada más en Ixa, pero si es por todos, sí, obviamente, hay en cada instituto, pero a lo que voy es eso, o sea, podrías unificarlo, compactarlo a un grupo, tener los diferentes editores, pero que todos te pasen por los mismos diseñadores, los correctores, o en su caso, para, para el esquema de cuadernos de trabajo, se podría tener un grupo, pero que podría alimentar, de cinco, seis proyectos, así, con el modelo de estos cuadernos, ¿me explico? Claro. Que sean bimestrales, que, es decir, yo, porque yo, con mis propios recursos, tengo que pagar hasta el sitio, de, donde está, de promoción del, del cuerpo académico, ¿me explico? ¿Ah, del host? Sí, 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 todo eso. Oye, ponle, ponle ahí, no sé, una foto tuya, que dice, compre algo, doctor Luis Ernesto, Luis Ernesto Gutiérrez, ya tengo que cambiar del nombre, pero, digo, si tuvieras un negocio, sería, pues, por lo menos, bueno, ponerlo ahí, estamos aquí de nuevo al aire, estamos platicando con, con Luis Ernesto, Luis Ernesto, Luis Enrique, empiezas con E, y de repente te me cambias, y además que, este, estoy pensando que tengo también, que llamarle a Luis Ernesto Orozco, por ahí, por eso se me cruzan, de repente los cambios con los nombres, con Luis, con Luis Enrique, nos estaba platicando precisamente, de, de, de la revista Cuadernos de Trabajo, que es una revista que, que edita, bimensualmente, o bimestralmente, y precisamente, pues, está contando la historia, porque tiene 10 años, entonces nada más déjeme decirle, que es muy difícil llegar a estos números, y más por lo que me comenta, que, que, pues, prácticamente él ha tenido que, como si fuera el pipi, la cargar con ella, este, gozarla, pero también, pues, trabajarla, ¿no?, y sudarla ahí por mucho tiempo, porque sí, editar una revista es algo, complicado, y, y como dice, que, que es un poquito como que entre pasión y necedad, ¿no?, que mantenerla, este, sí, porque yo no le veo a otra manera, o sea, digo, al final no llevas ningún beneficio. Claro, bueno, pero, vamos a decir, al final del día, todos esos esfuerzos se ven compensados, la verdad es que por una razón, sí hay un reconocimiento del trabajo que uno hace, lo que fuera, pero tú ves que, que, que un proyecto se está difundiendo, que está creciendo, pero muy, muy en particular, también lo que ves es que está, vamos a decir, dándole nombre a la institución que, en la que has dedicado tu vida, o sea, yo he estado, yo recientemente cumplí 30 años en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y lo que ves al final es que este mismo proyecto, pues sí, puedes decir, ha tenido estas limitaciones que habíamos hablado y hemos tenido que meterle recursos personales, pero al final de cuentas, le da nombre a una universidad y es parte, y es una satisfacción también. claro, y además es importante porque, ahorita le decían en el corte, que no es tan sencillo obviamente la revista, pero también estoy seguro que por lo menos me viene a la mente tres o cuatro universidades que les gustaría tener este tipo de revistas, ¿no? en su haber, porque intentan y no siempre funciona, la verdad es que hay que decirlo, no es algo sencillo, como tú ahorita lo decías, requiere mucho, mucho, mucha dedicación, y no solamente los recursos, que yo sé que también los recursos son importantes, pero, pero yo creo que al final la dedicación impacta más, ¿no? digo, la prueba está en que tienes 60 números, tienes ya 5 mil, pues, descargas, ¿no? En un solo sitio. En un solo sitio, claro, y todavía todos los que hay, la consumen seguramente en Iberoamérica, ¿tienen un registro de qué países te va a llamar? No, los repositorios que tenemos no tienen esa información, pero afortunadamente ya, este, a partir del, de ese número 60, pero creo que con más, este, elementos en el 61, ya se estará promoviendo también a través del repositorio abierto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ese repositorio a través de algo, un, este, una plataforma que es OJS, que muchísimas revistas ya académicas se han ajustado a esta plataforma, nos, nos permitirá dar, este, ver no solo cuántas veces se baja el, un documento, sino de qué país. Claro, y te va a ayudar un poquito más a, a ver dónde está, a lo mejor hasta con publicidad, ahí le metes, no sé, burritos, para exportar, no, en realidad la verdad es que me da gusto, porque sí, la otra vez nos platicabas, y el año pasado que decías que prácticamente, era como, pues si estuvieras predicando en el desierto, no caebas con la revista, y, casi, casi vendiéndola de puerta en puerta, cinco minutos para hablar de mi revista, pero yo creo que es una muy buena opción, sobre todo en, en economía, en áreas donde a veces es difícil publicar, también hay que reconocer que la, que la universidad, la autónoma de Ciudad Juárez, en este caso de la que estamos hablando, también ya tiene revistas importantes y consolidadas, o sea, es decir, tiene, tiene ya un camino, pues, también, ya, ya ha caminado, y también me parece que también lo caminaste con la revista, ¿no? Noesis, ¿cómo surgió Noesis? Por cierto, a ver, cuéntanos cómo está la historia. Bueno, yo te puedo contar lo que un poco sé, pero Noesis antes, cuando la universidad de, de hecho, ni siquiera posgrados tenía como tal, apenas, había una dirección que se llamaba dirección de, de estudios superiores. Ok. Imagino que estaba ayer en aquel entonces. No, 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 esto, te estoy, es que te estoy hablando de los ochentos, ochenta. Uh, entonces ya era todo esto en la prepa, ¿no? No, no, te estoy hablando de los ochenta del, del siglo pasado, y, y, sacó el, el primer número, eh, se llamó, es revista de, de la dirección general de estudios superiores, así como tal, eh, publicó unos dos números, ah, y luego se convirtió en Noesis. ok, entonces técnicamente es la revista más antigua de la universidad, no es eso. Sí, sí, ha sido la más antigua, ha sido la más cuidada, en, en, eh, y también tuvo que ver que mucho del, de, vamos a decir así, del despertar académico, lo tengo que decir con esas palabras, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, y, cuando digo este despertar académico, es una mayor conciencia, sobre todo del papel del conocimiento, del papel de la investigación, de la necesidad de estudios de posgrado, todo esto, eh, nacen en Ixa, ¿sí? Y, e, 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 fue propuesto por el profesor, el único profesor emérito que ha tenido la universidad, el profesor Federico Ferrogay. No, también este, bueno, eh, y luego, perdón, y discúlpenme, y luego Víctor Orozco, pero, pero en aquel entonces, pues, es el primero y único prácticamente de toda la, de todo el siglo pasado que fue profesor emérito. Ah, bueno, ahí sí. Y este, y, y, y nos, este, digo, propuso ese nombre, y así se quedó y claro que ha tenido varias etapas, eh, también varios problemas tuvo en su, en su evolución. A veces era muy difícil, eh, completar artículos, a veces no salía de manera actualizada, no era continuo. Eh, bueno, fue un andar, un derrotero ahí, eh, increíble. Y yo soy, tal vez el que menos puede contar esa experiencia, sobre todo el nacimiento. Hay varios, eh, este, académicos, eh, que pueden contar mejor esa historia, pero afortunadamente, yo creo que a partir de, de la década de los, eh, de la, el primer decenio de, del siglo XXI, hubo una reorganización, hubo como más conciencia de, de que se tenía que ser más disciplinado, y pasaron varios directores, directoras, eh, por Noesis, que finalmente pudieron construir, y hacer en Noesis lo que es hoy, ¿no? Claro, sí, claro, hay, hay que mencionar lo que Noesis es, eh, de las revistas que están, vamos a decirlo de esta manera, reconocidas, o digamos, este, acogidas por Conacyt, que no es fácil, obtener, digamos, esa distinción, pero que, que Noesis, pues obviamente la, la, la puede, porque te sobra, muestra la calidad y el trabajo que, que se le estuvo haciendo, ¿no? Y cuidándola. Y como tú dices, pues obviamente iban a tener problemas, porque, pues simple y sencillamente, este, no es fácil en el tiempo consolidar este tipo de proyectos, ¿no? Que es el mismo caso del tuyo, nada más que, en tu caso, pues, o sea, me imagino que ibas a prueba y error, ¿no? Al principio. Sí, bueno, pero te digo que ya tenía yo la, obviamente, yo aprendí de experiencias de otras universidades, de lo que eran los cuadernos de trabajo, ¿cuál era el propósito de un cuaderno de trabajo? Y te digo, este, sometí a, a autorización ante el comité editorial de aquel entonces, la aprobación de un proyecto que se llamaba Economía y Sociedad, y funcionó, diez números, de veras, claro que, también, vamos a decir, a grito y sombrerazo, porque, no era tan sencillo, tenía como que, como insisto, saber que, que, a quién acudir, qué hilos están manejando para que pudiese funcionar, y luego ya me pidieron, como ya comenté, que, que, pues, pasara ese proyecto, que pasara a otra área, y otro, o para otro proyecto de cuadernos de trabajo, más general, dentro del área de ciencias sociales, no dentro del área de economía, sino dentro de ciencias sociales, como fue el de Avances. Entonces, ya con esa experiencia, luego con la experiencia de, haber sido también director de NOESIS, pues, yo me aviento esta iniciativa, pero también, con el apoyo, y, recomendaciones de, de mis compañeras y compañeros, del área de economía, con, que tenía yo más contacto, ¿no? Le dije, oye, y la verdad, ¿por qué se te ocurrió hacerlo? O sea, digo, al final del día, ya sé que lo hiciste, y todo, pero. Porque tiene que ir a algo con vocación, la verdad es que yo he, he estado inmerso en proyectos editoriales, desde hace mucho tiempo. Y, y eso fue lo que te motivó a decir, bueno, pues ahora sí. o sea, incluso en, en los propios periódicos he estado, conozco, porque he trabajado dentro de ellos, eh, y te puedo decir así los nombres, en su momento el Fronterizo, luego el Diario, luego el Norte, los, conozco esos proyectos, porque he estado un poco, eh, en esos ambientes, y luego ya vienen proyectos editoriales, culturales también, eh, he estado inmerso en proyectos editoriales, culturales, entonces el, el, vamos a decir, la, la actividad editorial me gusta, es algo que siempre me ha, eh, llamado la atención, y bueno, aprovecho mi formación, aprovecho el área en el que estoy, y combino, ¿no? Una inquietud editorial, eh, eh, con, con mi área, y afortunadamente, eh, en una etapa de madurez, eh, muy importante, en la que ya se tienen redes, ya se conoce gente de varias latitudes del, del, del mundo, en la que también la misma universidad ya tiene una masa crítica importante, entonces, entonces, sí, sí, es un cóctel, eh, con muchas ventajas para que resulte, eh, el proyecto, ¿no? O sea, realmente, como tú dices, madurez, llega en el momento donde podría germinar, digamos, esa idea, ¿no? Sí, porque si no, ahí va a ser muy difícil que, cinco años, diez años. Yo creo que no, no, no hubiera llegado. La universidad ha estado llena, así como otras universidades, esta también de proyectos editoriales que, su ciclo de vida es muy corto, ¿no? Claro, no, sí, me imagino que, que proyectos en este sentido nacen y, y, y desaparecen, ¿no? Sobre todo, yo, yo imagino que obviamente, eh, son pocos los que podemos contar, y obviamente los que podemos contar ya, porque sí sobrevivieron la prueba, ahora sí que del añejo, si te acuerdas del comercial, ¿no? Oye, oye, espera, te está mandando aquí Arturo a corte, nos vamos y regresamos rápido en esta última parte. Eh, ah, te digo de esta prueba del añejo, por ejemplo, eh, el doctor Orozco, Víctor Orozco, eh, digo, al final, deja antes de jubilarse, pues, dos revistas o dos ediciones importantes, ¿no? Que era la, el Cuadernos Fronterizos, ¿era? Sí. Cuadernos Fronterizos, eh, nace de, de un proyecto editorial que yo le presenté en su momento a Javier Sánchez Carlos, cuando era director de Ixa. Ok. Entonces. ¿no es tan viejo entonces Cuadernos Fronterizos? No, entonces yo se lo presento en el, el proyecto de varias publicaciones, eh, que de hecho incluso luego las convierten en secciones de Cuadernos Fronterizos. En lugar de que resulte esta publicación aquí, esta publicación allá, entonces la juntan y hacen una sola publicación, lo cual me pareció, pues, muy adecuado también, porque estar manteniendo tantas publicaciones era imposible, y entonces mejor crean secciones y, y, y dentro de Cuadernos Fronterizos, así fue. Ok. y le, y le, y le toca entonces a Orozco llevarlo en aquel entonces. Yo no sé si él desde el principio era el director de Cuadernos Fronterizos, o sea, yo ahí sí no tengo claro eso, pero después sí se hizo cargo. Ya, y luego la otra es la de Chihuahua, ¿no? Chihuahua hoy. Sí, que además fue muy exitosa, la verdad fue una idea bastante, bastante buena, y creo que, pues, también tuvo que ver con eso, que ahí le interesaba el proyecto editorial, y, y que, y que, pues, le metió no solo tiempo, sino pasión a eso, ¿no? Claro. No, me imagino que era también complicado cada año un libro, o sea, baja los recursos, orgánízate, prepáralo, edítalo, y preséntalo. ¿Cuántos años duró Chihuahua hoy? ¿No te acuerdas? Es que se mantiene todo el proyecto, ¿no? Sí, no, todavía sí, pero con él, ahí te digo, ahí me tocó una publicación que hace, era la décima. Creo que desde el 2005 más o menos está. Yo creo que sí, yo creo que va para 15 años, 16 años, la, 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 pero, pero digo, ha tenido, fíjate que tiene su, su buena historia la, la, la universidad en, en ediciones, ¿eh? Muy, muy rescatable todo eso. Bueno, volvemos aquí al aire, en la última parte. Estamos hablando, como todos los martes con Luis Enrique, nada más que estamos, bueno, este, vamos a decirlo así como que de manteles largos, y no es por los tamales, sino porque, su, su revista, o sea, Luis Enrique tiene una revista que, pues prácticamente edita, publica, este, revisa y todo, ¿no? Entonces se llama Cuadernos de Trabajo. De Economía, Población y Desarrollo. De Economía, Población y Desarrollo, y obviamente se edita, y se, y se lee, pues prácticamente en toda Iberoamérica, al menos si tiene un muy, un muy buen alcance, por lo que nos está contando, y cumple 10 años precisamente, y en, en el número 60. Ya ve usted que a Luis Enrique le encantan los números, y andar contando cuántos son, y él lleva todo así al detalle. Entonces ya se dio cuenta que es el número 60, y pues hizo sus, sus fiestas. Oye, en este, en este número, ¿hiciste algo especial? ¿O lo dejaste cruzar y nada más? No, 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 para este número se presenta igual, solo que se promueve con, vamos a decir, con, con los datos del aniversario, ¿no? Claro. este, de hecho, Cuadernos de Trabajo tuvo un mismo diseño de portada durante ocho años, ocho años y medio, y hace, pues recientemente, año y medio cambió de diseño, lo cual siempre es complicado, porque luego es una cuestión de aceptación, de, y de que no puedes estar cambiando de diseño de portada cada año, ¿me explico? O sea, tienes que tener lo que, algo que va a mantenerse, y eso, eso es lo que ocurre, entonces, solo se promueve así, si se, si se ha promovido como, como los 10 años, y ya, en la universidad incluso, este, a través de la, de la subdirección de publicaciones, me ofreció que presentáramos, la, la publicación, los 10 años, y pues eso vamos a hacer próximamente. Claro, está bien, porque también hay que, hay que decirlo, a pesar de que tú te la estás aventando, no es fácil obtener, digamos, el permiso de la universidad, para que lleven los logos, y que lleve el nombre de la universidad, porque hay que cuidar mucho, muchas cosas, muchos detalles, y pasar, también por un comité, ¿no? Claro, tienes toda la razón, uno tiene que ser, muy, muy responsable, de, de, de esto, sí, o sea, no es así como que yo quiero, y préstame el logo, WSJ, y bueno. independientemente de todo, o sea, el nombre de la universidad, es la que está, enfrente, y, y, pues uno, está comprometido con la institución, con su lugar de trabajo, y en ese sentido, también tiene uno que ser muy responsable, de qué es lo que presenta, y con qué calidad se presenta. Claro, sí, si no, imagínate, presentas avances de, no sé, de licenciatura, o algo así, que apenas están por obtener material, y pues obviamente la que queda mal, no es Luis Enrique, sino es la, la universidad, ¿no? No es la, claro, claro, pero fíjate que, como se promovió, cuando se, se promueve, el nuevo número, en este caso el 60, eh, nos contestan algunos profesores, y nos dicen que felicidades, que nos, que y, pues uno de los comentarios me llamó mucho la atención, fue de un profesor, eh, que es incluso, pues ese es ni tres, que dentro del medio académico, pues sabemos lo que es un, alguien que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y está en el más alto nivel, ¿no? de la, de la investigación en ese marco, y nos escribe y dice, gracias, y, y la verdad es que su, su, eh, cuaderno de trabajo se ha convertido en un referente para nosotros. Ah, mira. Entonces, entonces, bueno, esos, esos comentarios te dan gusto, porque, pues no, no, no siempre se tienen, ¿eh? ¿no? Y, y a veces incluso menos dentro de tu propia institución, porque como, ah, ese viejo adagio, o esa, eh, dicho, eh, normalmente se cumple, en muchas partes nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, ya lo imprimiste, ya lo enmarcaste, no siempre me saludan los Smithers, ya lo que tienen. Oye, pero, pero qué bueno, eh, que te hayan escrito, y que, y que te comenten eso, porque digo, al final es, es un elogio a tu trabajo, ¿no? Pues es un aliciente, sobre todo, es decir, bueno, pues hay cosas que parece que estamos haciendo bien, y sobre todo, eh, que está atado, porque eso es muy importante, está atado, el nombre del, de la, revista, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y si a la, a la revista le va bien, la universidad también está, eh, pone el nombre en alto, ¿no? Y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Claro, que es importante, y además, pues obviamente, reconocida por la calidad, no solamente porque vaya el logo de la universidad. Que intentamos cuidar mucho dentro de eso, ¿no? La calidad de, de los trabajos. Que la misma temática te da para ser muy diverso, en metodologías, en formas de presentación, lo que fuese, pero sí, sí se cuida mucho, la calidad. Oye, y, y de esto, de los autores que has publicado, ¿de qué nacionalidades están publicados, que has publicado ahí en la revista? No, pues de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de España, y, pero la, la, la mayoría, sí tenemos que decirlo, es de México, sí, este, apenas llevamos un año, un año y medio queriendo darle una proyección internacional mayor, y yo creo que vamos a lograrlo para, para empezar a recibir más publicaciones de fuera, ¿no? Pero, pero sí, sí hemos publicado, de, de esos países, y, y, lo que tengo que decir es que la mayoría de quienes hemos publicado son mexicanos, pero de fuera de la universidad, fuera incluso del Estado, ¿no? Hemos publicado de, una gran variedad de instituciones mexicanas, ¿no? Claro, oye, y más o menos, ¿cuánto tardan? O sea, en cuanto tú recibes el manuscrito, ¿cuánto tiempo tardas en que le hagan? Bueno, pues hay un proceso de revisión, de dictamen, y todo depende porque eso es lo que ocurre normalmente con las publicaciones, que los dictámenes varían porque no es a las mismas personas a las que se los envías, ¿no? Para dictaminar, pero estamos hablando de un promedio de dos meses a cuatro meses, ¿no? De dictamen. El diseño es relativamente más rápido porque ya hay un, vamos a decir, un preformato, ya hay como, este, normas de edición, ¿sí? Normas de estilo, y finalmente es relativamente más rápido, lo ya se, se revisa, se envía al propio autor para que él mismo vea si está de acuerdo, porque igual podemos estar editando y no estar de acuerdo con ciertos cambios que hicimos, ya que está de acuerdo, entonces ahora sí enviamos a lo que es propiamente el diseño gráfico, ¿no? ¿Sí? Para que te hagan obviamente las cosas que se vean estéticamente bien. Sí, la portada y todo, exacto. Oye, y aquí te iba a preguntar, entonces, llevando todo este trabajo, y, y, y por lo que nos dices que ya tienes tres o cuatro números, este, pues ya comprometidos prácticamente, que vas avanzado, pues prácticamente, según, si son seis y tienes cuatro, pues nada más te faltan dos para terminar el 21, ¿no? realmente es muchísimo trabajo, ¿no? O sea, Sí, hay años que hemos iniciado con los seis números ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 ya estos últimos tres, cuatro años ha sido relativamente más sencillo tener, y si tenemos que, este, pues, decir, ¿no? A un montón de propuestas, este año, 2020, tuvimos que decir, ¿no? A varias, varias, no son, no pocas, a varias propuestas, porque finalmente, este, también tenía que ver con que dentro de la revisión que se hizo, y los dictámenes no cumplían con, con criterios que, de calidad y metodología que esperábamos, ¿no? Entonces, también tenemos que hacerlo. Oye, lo que, lo que detectamos es que varios de, de estas propuestas, son de, de, de estudiantes de maestría o de doctorado que se ven, pues, obligados a publicar, porque es parte de las reglas de los, de sus propios programas de, de posgrado, tienen que publicar, pero, pues, nos envían, a veces, propuestas, pues, no bien integradas, no todas les faltan, y se nota, pues. Claro, pero al final es, es bueno, ¿no? Porque uno de los índices, precisamente, es la estadística de cuántos rechazados contra aceptados. Una revista que te acepta el 100%, pues, obviamente no es tan rigurosa como una que, que tiene un porcentaje más alto, que, en este caso, a ti los números te benefician. Y, y dentro de los índices, ¿en cuáles los tienes en la revista? Bueno, estamos, en este momento, en Epsco Host, estamos en Repé, que es, propiamente, un repositorio de economía. Tenemos, esos son los índices, porque, el repositorio de OACJ, no es propiamente un índice. Y, ya estamos por someterla, a, a otros índices, ya que, hemos visto que la revista, pues, oye, ya con 10 años, ya con la estabilidad que ha mostrado, la producción que ha tenido, creo que puede, incorporarse ya a otros índices, ¿no? Nada más que eso implica más trabajo, si necesitamos más gente, que esté colaborando con, con nosotros, pues, para que nos ayude, porque, por más esfuerzo que uno le meta, pues, uno le puede dedicar el tiempo completo, ¿no? Digo, pues, al final del día, no manches, son 10 años, es algo, digo, se dice fácil, Pero, pero la verdad es que está complicado, ¿eh? Andar con los 10 años, ¿no? Felicidades, Luis. Fíjate que, decía, Alejandro, le dice, oye, pues, que platique de la revista, está interesante, pero yo como conocí la revista, yo, pues, no la vinculaba con que tenía ya 10 años, la revista, yo me acuerdo que tenía mucho, pero no, no que tuvieras un décimo aniversario ahí, de festejo, con manteles largos, y, y, este, ahorita tú brindando con todo el mundo, ¿verdad? pero no, se me hace muy, muy, muy bien, la verdad que te felicito así muy sinceramente, sobre todo porque, pues, obviamente es una de las áreas, pues, complicadas también, en la economía, en las publicaciones, y, y sobre todo hay una competencia muy fuerte, porque hay, hay revistas ya muy consolidadas a nivel nacional, y a nivel internacional, sin embargo, tú sigues teniendo trabajos, desde, pues, este, de toda Iberoamérica, quiere decir que, que, que va bien y tiene buena reputación, oye, algo más que quieres agregarme, ese nos fue el tiempo, hablando de, estoy hablando de la, no, pues, este, espero que, que en algún momento pueda ser de, de interés, y, y sobre todo cuando se habla de temas que incluso, aunque no, no sean específicamente de Juárez, porque muchos de los temas nos, la gran mayoría no tiene que ver con, no están localizados en Juárez, pero los temas sí pueden ser ejemplos para ver cosas que pueden ocurrir en la región, es decir, se habla de, de tantos temas, de una gran variedad de temas, insisto, que tienen que ver desde la economía, hasta el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo regional y local, el desarrollo sostenible, y todo ello permitiría, pues, que tuviésemos, vamos a decir, como ejemplos, o en su caso, una serie de temas, de discusión, que también pudiésemos aplicar, o revisar en Juárez, ¿no? Sí, casos buenos, y casos malos, ¿no? Pues, que puede ocurrir en, por ejemplo, estos últimos números, los dos últimos números, han sido sobre la brecha digital, y, y el indicador de avance digital en México, que es muy propicio, el, por eso, este, nos gustaron estos temas, precisamente, por es que esta cuestión de la pandemia, y que estamos basados mucho de la, no solo el desarrollo de la educación, sino incluso del propio trabajo en casa, por ejemplo, a través de la capacidad digital del país, ¿no? Claro, fíjate que está, está interesante, y, ¿por qué no contactamos al autor? ¿No sería bueno? ¿No lo puedes contactar? Pues, en un momento, claro que sí, con todo gusto, a ver, y que nos platique un poco de todo esto. Nos platique la experiencia, este, más si es de otras zonas, pues, obviamente, va a ser más enriquecedor. Oye, pues, se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿eh? En, en, en esto está muy interesante el, el, el proyecto. Cuando me lo contaste, me lo contaste así de rápido, una vez, dos minutos, no más, y ya no volviste a hablar del tema, yo dije, no, pues, ha de ser. Soy muy modesto. A la mejor y sí, a la mejor y sí, porque sí, yo creo que es un proyecto grande, con trabajo grande, como para que se quede ahí lo más guardado. Pero bueno, pues, pues, nos despedimos, ya llegamos al final, prácticamente, les terminamos. Este, nos vemos nosotros la próxima semana, mañana, este, Alejandro va a estar como siempre, como todos los miércoles, al pie del cañón, como nosotros en martes, ¿no? Pero bueno, pues, muchas gracias por, por su paciencia, y por escucharnos, por acompañarnos esta tarde, junto con los tamales y un cafecito, porque además el clima está para eso, ¿eh? Déjame te platico, Luis. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Pues, gracias. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes, de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios. punto mx. Para internet. Triple W punto, solonegocios.mx. Facebook. Triple W punto, facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son, solo negocios. os. deux. Amén. Peace. feira, consciousness, наших,